Muy buenas, hoy os traigo mi opinión sobre el Juego de Tronos. Y vais a decir, ¿ahora vas a ver Juego de Tronos, Rocío? Pues no, a ver, este vídeo lo tengo bastante atrasado y lo vi cuando cogí el COVID, que fue este verano, en agosto, y en dos semanas me vi Juego de Tronos, ¿vale? O sea, vais a decir que, pues sí, me lo vi. Me veía como 7 capítulos por día mínimo, para verme todas las temporadas, obviamente. Obviamente, al final estaba mala y no podía hacer otra cosa que estar en la cama y abrir los ojos y cerrarlo. Pues digo, pues voy a aprovechar yo a ver la serie que todo el mundo ve y que todo el mundo me recomienda, pero que yo no he querido verla porque no me gusta el tema de la sangre. Pero he dicho, bueno, voy a verla, voy a ver qué pasa, y bueno, ¿qué deciros de esta serie? Que mi favorita es Khaleesi, que para mi Juego de Tronos es todas las escenas donde Khaleesi saliera, ¿no? Y donde se viera toda la historia de ella. O sea, su personaje empieza a cambiar de forma radical, ¿no? Y me decepciona un poco, pero a la vez me encanta. La verdad que me encantó la historia del indio con Khaleesi, como estoy diciendo, desde el principio. No me acuerdo el nombre de él, ¿no? Pero bueno, la primera historia de amor que hubo, y es que todo lo que hay de historia de amor en la serie me encanta. Lo demás quitaría todo en la guerra y la sangre. Pero bueno, al final es lo que tiene en Juego de Tronos principalmente, ¿no? Y es por lo que muchas personas lo piensan, supongo, por el tema de las guerras. Y es que para mí todo lo demás sobraba. Para mí en Juego de Tronos era Khaleesi y su historia, ¿sabes? En plan, todo lo que él rodeaba. Obviamente, si no está lo demás, no puedes unir todo con todo lo demás, ¿no? Con el final, que el final, al final, pues, obviamente, es cuando se une Khaleesi, es cuando tiene que ver todo aquello, ¿no? Todo lo que... El final es como que representa todas las historias que ha habido anteriormente, con Khaleesi y no con Khaleesi. Al final no deja de ser una serie de guerras, por lo que no me ha gustado por ese aspecto, ¿vale? Yo hablo de mi opinión, de mi experiencia y de mi gusto. No me gustan las peleas, ni la sangre, ni las cabezas voladoras, la verdad. No siento el alma. Y solo quería que llegara una escena, sinceramente, sexual, porque lo que me animaba a ver ahí es cuando me interesaba. O de amor, ¿qué hago? Soy así. Y nada, yo ni Khaleesi, pues, luego también me gustaron bastante lo que las últimas temporadas, ¿no? No me lo esperaba para nada. Pero, sin más, simplemente. Le daría un 7 dándole mucho, muchísimo, muchísimo. Yo la vi en HBO, ¿vale? Que está ahora mismo y para mí es demasiado, demasiado, demasiado larga. Y prácticamente eso no os puedo decir nada más. Me vais a matar los programados de Juego de Tronos, pero no os puedo decir otra cosa. Así que nada, esta es mi valoración de Juego de Tronos. Espero que o la odiéis o os seáis igual que yo. Sé de mucha gente con mi mismo gusto que ni la he visto todavía. Yo he sido valiente y la he visto. Así que nada. Muchos besos. Espero que os haya gustado mi super opinión. Y si queréis más, pues nos vemos en el siguiente. Besitos.